Presidente, informe sobre la actuación de la diputación permanente al finalizar el primer periodo de sesiones del cuarto año legislativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del reglamento de la Cámara. La diputación permanente, en su sesión de 15 de enero último, decidió convocar a la Cámara a sesión extraordinaria para la tramitación de las siguientes iniciativas. Decreto Ley 4, barra 2014, de 30 de diciembre, de medidas tributarias de apoyo a empresas y de organización y simplificación administrativa. Proposición de Ley número 37, reguladora del derecho a la vivienda de la región de Murcia, del Grupo Parlamentario Popular. Proposición de Ley número 42, de modificación de la Ley 8, barra 2014, de 21 de noviembre, de medidas tributarias de simplificación administrativa y en materia de función pública del Grupo Parlamentario Popular. Proposición de Ley número 43, de regulación de la selección del personal directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Murciano de Salud del Grupo Parlamentario Popular. En dicha reunión acordó no incluir en el orden del día de la sesión convocada la tramitación de las solicitudes de comparecencia presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, del presidente del Consejo de Gobierno, para informar a la Cámara sobre la situación del aeropuerto de Cordera, una vez que se ha abierto un nuevo concurso público para su adjudicación, y de la consejera de Sanidad y Política Social, para informar sobre medidas para evitar la saturación en los servicios de urgencia de los hospitales de la región. Además, habiendo tenido entrada en la Cámara el procedimiento número 6.547, barra 2014, sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en relación con el artículo 2 del Real Decreto Ley 20, barra 2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, y el artículo 2.1 de la Ley 9, barra 2012, de 8 de noviembre, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE, la diputación permanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76-C del reglamento, acordó personarse en el procedimiento sin formular alegaciones. Gracias, señor. Ya queda la Cámara informada.